Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo o logro llamado Gracias por Nada, que consiste en purgar una bendición legendaria como la que estáis viendo ahora, gran captura en este caso. Las bendiciones legendarias son un tipo de bendición especial que solo se pueden obtener si cumplimos unas condiciones previas para conseguirlas de un dios en específico. La mayoría de ellas requieren que elijamos una o dos bendiciones en concreto durante un intento de huida. Estas bendiciones legendarias, como habéis visto, se muestran en color naranja o incluso según los daltónicos que seamos, también podríamos decir marrón, y tienen efectos bastante poderosos en comparación con las bendiciones estándar. Una vez que la obtengamos, por ejemplo, la que os digo que me ha salido a mí, gran captura que tiene que ver con la pesca, nos tenemos que deshacer de ella en un manantial purgativo, donde estoy ahora. Se trata de unas fuentes rojas que son similares a los pozos de Caronte, pero en lugar de comprar ítems como los pozos, lo que vamos a hacer en estos manantiales es venderlos a cambio de dinero. Pueden aparecer estos pozos, bueno, estos manantiales, de forma aleatoria en salas de encuentros de enemigos, y siempre van a aparecer sí o sí donde estoy ahora mismo, que es en la sala después de los tres primeros jefes del juego, al lado del pozo de Caronte. El manantial purgativo va a presentar una lista de tres bendiciones, lo estáis viendo ahora, y estas tres bendiciones van a ser aleatorias entre las que tengamos, por lo tanto puede ser que la bendición legendaria no aparezca. Así que si no tenéis más de tres, sí o sí os va a aparecer la bendición legendaria, pero si tenéis más de tres, pues puede ser que os tengáis que esperar a probar en otro manantial. En el momento que la vendamos, nos saltará el trofeo. Luego también, como extra, podéis ver los requisitos para que nos aparezca una bendición legendaria, comprando el índice del códice en el contratista de la morada, como estáis viendo ahora. Con esto accederemos al códice del inframundo, y podremos ver una lista de bendiciones de cada dios, y los requisitos que hacen falta para que nos aparezcan. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.